Ok, acá andamos de nueva cuenta su amigo Jesús Valenzuela y su grupo activado Para mi compa Paco, ahí le mandamos saludones viejones de las cámaras A mi compa Edgar en el sonido, le mandamos saludos hasta Guerrero A mi compa Hugo, el Jesse, el Gordo, ahí les va viejones Para que se ambienten y le pisteen machina a toda mi gente también de Sinaloa Le mandamos saludones, como chingados de que no Entonces se llama La Culebra, me dijeron que así le pusieran para que no se viera tan feo Dice así viejo Un, dos, tres, un, dos, tres La Culebra Estoy que me lleva la chingada Porque tú me mandaste a la fregada Aun sabiendo que todo te lo entregaba Y carros, joyas y de la ropa más cara Tú resultaste ser una pinche culebra Por donde pasas el veneno se te suelta Amargada, amargada, repulante y exigente La octava maravilla te creíste Fíjate que no, tú no eres tan importante No tienes valor, no tienes valor No tienes valor, sin de tu lado todo perdiste Tú resultaste ser una pinche culebra Tú resultaste ser una pinche culebra La octava maravilla te creíste Fíjate que no, tú no eres tan importante No tienes valor, sin de tu lado todo perdiste No tienes valor, sin de tu lado te quedas corta Que bueno que me dejaste Para ser feliz con otras chiquititas Ay, que amo ya, soy Ay, que amo ya, soy